Estas galletitas dicen que declaran tener 0% de sodio, pero en realidad cuando las medimos en el laboratorio, tienen un contenido de sodio superior a 40 miligramos, 50 miligramos. Por ejemplo, en el caso de las galletitas, nosotros detectamos que en segundas marcas, en una muestra que hicimos, prácticamente la mitad de las galletitas no estaban cumpliendo con esas composiciones. Básicamente el dato de la porción no se cumple. Tuvimos el caso de un compañero que es diabético, que tiene que consumir hasta 30 gramos de esas galletitas, acá indicaba que 6 galletitas eran 30 gramos, comió 6 galletitas y tuvo problemas, le subió la glucosa, tuvo que inyectarse insulina y demás, porque en realidad decía 6 y eran 3. Este producto tiene una información nutricional errónea, en este caso no indica el contenido de sodio, que es obligatorio. Luego tenemos productos como este, que dicen ser miel, y eso es erróneo porque acá, bien chiquitito, que no se alcanza a leer, pero yo por lo menos no alcanzo, dice algo así como alimento a base de jaf y miel. Jaf es jarabe de alta fructosa, que no es miel. Por otro lado tenemos una serie de productos que cumplen con la norma, pero podemos decir que son engañosos de alguna forma, en alguna medida. Este producto es aderezo a base de ketchup. No es ketchup como este, este dice ketchup. Esto no es ilegal, está cumpliendo con la norma, pero no se sabe generalmente que son cosas distintas. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El aderezo a base de ketchup tiene una diferencia en la composición, tiene el triple de aditivos que el ketchup. Tiene el triple de químicos agregados que el ketchup. ¿Qué dirías que es este producto? Mayonesa. Claramente parece mayonesa, pero no es mayonesa. Es un producto parecido a la mayonesa, que uno lo compra como mayonesa, pero en ningún lugar del envase dice mayonesa. Es un aderezo a base de aceite, huevo, una receta parecida a la mayonesa, pero no es mayonesa. En todos esos casos leer bien las etiquetas. En casos como este, por más que uno lea la etiqueta, no lo está resolviendo porque nos están diciendo otra cosa.